Música Amor, hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa Tiempo, oro, oro, para nacer y tiempo, oro, oro, para medir, tiempo, oro, oro, para plantar, tiempo, oro, oro, para cosechar, tiempo, oro, oro, para matar y tiempo, oro, oro, para curar, tiempo, oro, oro, para demoler y tiempo, oro, oro, para edificar, tiempo, oro, oro, para llorar y tiempo, oro, oro, para reír, tiempo, oro, oro, para gemir y tiempo, oro, oro, para bailar Tiempo, oro, oro, para lanzar piedras, y tiempo, oro, oro, para recogerlas, tiempo, oro, oro, para los abrazos, y tiempo, oro, oro, te esquivas, tiempo, oro, oro, para buscar, y tiempo, oro, oro, para perder, tiempo, oro, oro, tiempo, oro, oro, tiempo, oro, oro, para conservar, tiempo, oro, oro, para tirar fuera, tiempo, oro, oro, para rasgar, tiempo, oro, oro, para rasgar, tiempo, oro, Para coser, tiempo, para callarse y tiempo, para hablar, tiempo, para amar y tiempo, para odiar, tiempo, para la guerra y tiempo, para la paz, aunque yo prefiero, darte los mejores momentos esos que, nos hacen felices, y pasar en cada encuentro, me vas a tener, a tu lado en, todos los momentos, en los tiempos de aflicciones, voy a estar contigo.